hola amigos 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 de la ambiente fútbol como están estamos hoy día en un nuevo vídeo más para el canal hola amigos 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 de la ambiente fútbol como están estamos hoy día en un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy estamos en el partido de la universidad de chile contra cobreloa estamos en un nuevo partido de la u que vamos a buscar otra victoria fue más allá en calama de visita con el recién ascendido que volvió a la categoría después de muchísimo año un saludo ahí para toda la gente que no está viendo de todos los equipos teníamos muchas ganas de poder ir a calama para volver el partido ya en este tremendo estadio pero lamentablemente no se pudo por los altos precios que habían así que nada vamos a estar acá viviendo lo esperamos que sea un buen partido para la u y vamos con todo no más recuerden suscribirse si no están suscritos y activa la campanita para no perderse ningún vídeo así que vamos con todo no más en el partido o la hora son esto ya es una alianza están todos invitados dale play con confianza que ya asumieron los miles todo un ch y que viva chile luce cámara y acción cámara hincha ya llegó para mostrarte la pasión cámara y acción en una vídeo reacción congMac y acción en una bici lock-up en una víctor reacción en un lugar de la presión sido cada uno de tu parts y todo desiértico tiene la tremenda cancha así la famosa sirena pero ahí está el guía y vos a verdad laresa ahí está yo yo no todos los compadres y el garcía con el castellón sí ya se conocen al otro lado ahí te la está pidiendo repítanlo más sí no hay más jugada qué pasó lo que pasó nada nada dale Dale. Tira, 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 tira. ¡Mácalo! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penalazo! ¡Penalazo! ¡Penal, penal, penal! ¡Penalazo nomás! ¡Bien, bien, vamos! ¡Sí, se lo va agarrando! ¡Último hombre! ¿No podemos tocar algo, no? ¡Háselo, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Háselo, por favor! ¡Háselo, por favor! ¡Aseguremos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Fernández! ¡A buscarla! ¡A buscarla! ¡Guerrero! ¡Guerrero que viene! ¡Llegaste! ¡Vamos! 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 ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están Groby! ¡Están Groby! ¡Vamos! 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 ¡Los tenemos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos al otro! ¡Dale! ¡Dale loco! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Lo tenemos ahí! ¡Tocala! ¡Fernández! ¡No! ¡Si no sirve! ¡Siempre! ¡Fernández no sirve eso! ¡No pasa nada con ese weón! ¡Si es muy malo! ¡No existe! ¡Si no existe! ¡Uy! 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 ¡Pero! ¡Ya! ¡Pues loco! ¡Ha llegado a tres cabezazos! ¡A tres! ¡Si! ¡Oye! ¡Fueran un poquito más solidarios! ¡Odría haber hecho otra cosa! ¡Término! ¡Vamos! ¡Aquí viene el video! ¡Pasa ahí! ¡Ay! ¡Mira que son pocos! ¡Oye! ¡Pero que son pocos! ¡Pero que son pocos solidarios! ¿Te viste cuenta lo solo que iba por ese lado? ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Ay! ¡No te creo loco! ¡No nos podemos perder tanto! ¡De nuevo! ¡Ya! ¡Pues loco! ¡Qué es lo más rápido! ¡Malísimo! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Háselo! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creerlo! ¡No te puedo creerlo! ¡Que nos perdimos! ¡Pero como! ¡Pero como! ¡Pero si estaba solo! ¿Cómo nos vamos a perder ese gol? ¡Pues loco! ¡Estaba solo! ¡Pero! ¡Algún loco era más rápida! ¡Pasaste! ¡Ahí! ¡Dale! ¿Te pasó? ¡Pero! ¡Mándenla al área! ¡Ahí está! ¡Pedale! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Pegle al arco! ¡No! ¡¿Te puedo creer?! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí tiene! ¡Paste! ¡Vamos! ¡A buscarla! ¡Anda a buscarla! ¡Bien Morales! ¡Vamos! ¡Bien Morales! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sigamos así nomás! ¡A buscarla nomás! ¡Vamos! ¡Vamos metiendo una boleta! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Pero cómo marcamos así hermano! ¡Cómo marcamos así en esa jugada! ¡Vuelve esa pelusita! ¡Aquí de aquí! ¡Si me quedo solo un loco! ¡Una cosa insólita! ¡Ehh! ¡Una cosa de loco! ¿Viste? ¿Viste? ¡Si! Le damos vida hermano! ¡Quedo solo para patear! ¿Pues como... ¿Como tanto? ¡Mira pa' ahí! ¡Pero como? ¡Ya! ¡Papu! ¡La misma! ¡Chico, chico, chico, chico! ¿Eh? ¿Tiene varilla? Leiva, ese muerto está allá ...público asistente 7.930 espectadores de esos 7.000, 5.000 son de la U ¡Qué curiaoma! Estamos con 10 Estamos con 10 Se estapa, se estapa Estamos con 10 ¡Cuidado ahí, po, loco! Ya, pues más atento Puta, la verdad, en vez de estar... ...tenemos el partido abrochado y lo terminamos sufriendo ¡Papu! ¡Oh, pasó solo, está gritado! ¡Mira si no corren alto! ¡Pasó solo, loco! Yo pensé que... no sé ¡Papu! ¡Papu! ¡No! ¡Papu! Hay que decir que Pons hizo lo que mejor podía ¿Cómo se perdió ese gol, loco? Lo de Pons fue una genialidad ¡Papu! 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 ¡GOL SABISH! ¡PAPU моoc! ¡AHÍ TIENEN! ¡AHÍ TIENEN! ¡AHÍ TIENEN! ¡Von a buscarla, wadon! ¡Ese era Pons! ¡VAMO! ¡VAMO, Wadon! Viste, Nico Guerra, la primera vez que tuvo, gol pa dentro Yo pensé que era Pons, luego dije que cayó Bocas, cayó Bocas. ¿A dónde, cabrón? Morales, eh. Bien, Morales, bien. ¿No corre Pons? ¿A dónde está Pons? Vamos, loco, si no podíamos seguir perdonando. Vamos, bien, bien. Ahí tiene, los que cobraron 40 lucas en la entrada. Bueno, desgraciados, sinvergüenza. Mira la agonía, vamos. Terminó. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¿Qué pasa en el siguiente? ¡Vamos! Uno más. ¡Vamos, loco, vamos! Bien, 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 bien por toda esa gente que fue y que lo asaltaron en Calama. Hasta aquí vamos a dejar el video, amigos y amigas. Lo ganamos 3 a 1 allá en Calama. Buen partido. Ganamos muy bien, así que estamos muy felices. Saludos ahí a toda la gente que viajó, que fue a Calama y que está muy feliz. Y bueno, también saludo a toda la gente de Correloa que va a estar viendo este video. Esperamos seguir así y nos vamos con todo nomás. Si les gustó, dejen su like, comenten, compartan y suscribanse al canal si no están. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!